Hablamos con Marina Anissa después de unos meses donde ya nos anunciaban estos premios muy exclusivos y que bueno, ya están los finalistas. Pero además también nos va a presentar otra cosa muy bonita dentro del mismo evento para que lo podamos ver en realidad y también virtual. Marina, ¿cuántas noticias, cuántas cosas nos cuentas siempre? Bueno, ya estamos ya en las finales, diríamos, ¿no? Estamos ya en la línea. Sí, estamos en la etapa promedia, digamos. Estuvimos juntos con vosotros en el lanzamiento de los premios de Obra Nueva, que fue en abril. Y desde abril había votación abierta al público durante dos meses para que vayan votando a todo el mundo que quiera, todos los compradores, las agencias, por sus favoritos, por sus empresas y proyectos favoritos en lo que es el sector de Obra Nueva, en las 11 categorías. Entonces ya tenemos los resultados. El día 30 cerramos la votación y las top 3 empresas que han salido, que más nominadas han sido por el público, que ha habido miles de votos, hoy anunciamos cuáles son las top 3 empresas y top 3 proyectos en cada categoría. Capitán, danos algo y no alguna de ellas, de la más votada. Ay, 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 bueno. Hay unos cuantos aquí que han estado participando de manera muy activa, demandando también comunicación a sus clientes, a su base de datos, animándoles a votarles también en esas nominaciones. Entonces han estado siguiendo resultados porque podías verlo, resultados de votación en vivo, online. Entonces tú ponías tu voto y ves que has hecho subir a la empresa por la que votaste. Entonces aquí ya tenemos a varias finalistas que más o menos tienen la idea porque antes de cerrar la votación se podía ver en qué lugares están las empresas. Nosotros estamos muy contentos con las empresas que han quedado finalistas. Hay un par de empresas, por ejemplo, con arquitectos que no conocíamos, que está fenomenal siempre conocer más y por la opinión pública, así que estamos encantados. Además hoy tenemos otra novedad, ¿no? Porque se ha presentado de alguna manera, lo hemos probado, el metaverso, que la verdad es una palabra muy curiosa porque viene del griego, de meta y verso, ¿no? Que ahora es como súper inercia todo de unir fuerza, ¿no? ¿Cómo...? ¿En qué consiste? Exacto, es el mundo virtual creado por los creadores de Facebook, de Instagram, de todas las redes sociales. Entonces es como una siguiente extensión de redes sociales. Ahí tú creas tu avatar, es un poco como un juego, casi un juego virtual, pero en realidad ya el último año o así muchas empresas grandes eligen hacer sus reuniones en lugar de Zoom, en lugar de video Zoom, lo están haciendo en metaverso. Entonces cada persona tiene su avatar y está presente en ese mundo virtual y se escucha y se pueden dar la mano. Entonces es muy curioso, hay ya varias promotoras grandes como AEDAS, como Metrobacesa. Metrobacesa ha sido la primera empresa, la primera promotora en España que ha hecho su primera venta de propiedad en su mundo betaverso. Así que Guilmar, que también está aquí, también tiene su torre ahí. Y es un mundo que todavía la gente no se anima tanto, está viendo con curiosidad qué es lo que es posible. Y nosotros pues también, gracias a Bravent, que ahora también nos presentó a John, que han creado nuestro espacio, nuestro auditorium, nuestra oficina virtual en Metaverso. Y ahí en Metaverso se va a transmitir en directo el evento y la presentación de hoy. Entonces pues compañeros, por ejemplo, de las empresas que están en Madrid y no pueden asistir de manera presencial, están asistiendo en el auditorium ahí. Entonces están participando. Igual que tenemos unos clientes en Londres que también se van a conectar. Entonces tiene su gracia y la gente cada vez más quiere entrar en ese mundo. John, ¿te puedo presentar? Es el creador y hay que apostar por el futuro y ese es el futuro realmente. Exactamente. Es nuestro primer pasito. Gracias a John que ha tenido esta maravillosa idea, que yo y Tecnologías no somos muy amigos, pero con John sí. Y John y su empresa que se llama Bravent, él es el Business Development Director. Ha tenido la maravillosa idea de crearlo y la verdad ha hecho todo. Yo simplemente estoy aquí para presentarlo. Entonces John, ¿por qué no cuentas qué habéis creado para nosotros? Gracias a María. Coméntanos, estamos deseando. Sí, sí. Bueno, aquí hemos creado un mundo para este evento. Es un evento híbrido en persona y en el Metaverso. Y estamos viviendo un poquito el futuro de esta maravillosa tecnología que va evolucionando tan rápido y creo que las empresas que no están dentro ya se están quedando ya un poco atrás. ¿No no para el sector inmobiliario, sino para...? Por supuesto que no, es lo que quieras, es la imaginación. Lo bueno es que estos son mundos virtuales, entonces para todos los sectores. En inmobiliaria pues está muy bien porque ya hemos visto incluso viviendas que se han vendido a través del Metaverso, parcelas que se están viviendo, entonces hay mucho que se puede hacer con el Metaverso. Y esto, ¿desde cuándo existe? Bueno, esto existe de hace mucho tiempo, lo que es la tecnología de VR, pero es verdad que desde que Facebook cambiaron su nombre a Meta, ha pegado un boom. Entonces ya todas las empresas están intentando buscar un poco su espacio. Es curioso porque Metaverso viene del griego, ¿no? Que es la meta y el verso, ¿no? Que es como el doble, ¿no? Efectivamente, y ya te digo, no es tecnología nueva, pero se está aplicando ahora y estamos viendo muchas plataformas nuevas, muchas ideas nuevas, entonces es muy, muy interesante. Estamos encantados, ahora vamos a ver ya cómo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, Elena, también quería presentarte a un partner nuestro en estos premios, que es Grupo Agrojardín. Aquí tenemos al CEO, a Antonio Bazán. Estamos muy agradecidos porque, la verdad, el primer año de cualquier proyecto cuesta mucho. Seas quien seas, aun que tengamos la diputación y demás, pero todo el mundo el primer año quiere a ver qué tal. Pero hay líderes en el mercado y esos líderes son los primeros que apuestan. Entonces estamos muy agradecidos que Agrojardín pues apostó, confió. Bueno, Antonio, cuéntanos. ¿Qué te pareció este proyecto? Bueno, me ha parecido un proyecto desde luego como poco original y sobre todo proyectos empresariales que ya salen dando valor porque cuántas inmobiliarias conocidas por todo, tanto internacionales como nacionales como locales, pues se limita a poner un escaparate con un montón de fotos de productos magníficos, todo, pero no da valor añadido. El hecho de que una inmobiliaria salga al mercado dando valor añadido, creando valor en el producto inmobiliario, porque ya el hecho de crear o premiar a los que lo hacen bien o a los que entendemos que lo hacen bien y ellos lo recojan en su modelo y lo pongan en valor, ya es una forma, al menos distinta, de salir al mercado. Y eso fue lo que más nos ilusionó y fue cuando decidimos de darle el apoyo a esta inmobiliaria con lo que sabemos nosotros, que es el mundo de la jardinería y el paisajismo. Porque no olvidemos que en Marbella, en nuestra costa del sol, el clima hace que pasemos más tiempo fuera que dentro. O sea, por tanto, esa habitación verde que nosotros llevamos tanto tiempo programando es uno de los mayores valores diferenciadores que tiene nuestra costa del sol, nuestra arquitectura, nuestra forma de vender, que es las zonas verdes. Las zonas verdes, llamándole zonas verdes, a una terraza bien ajardinada, a un jardín privado o público o a una plaza. O sea, eso es una zona verde donde hacemos la vida. En definitiva, aunque hoy estemos aquí dentro, pero si el evento nos descuidamos, terminamos todos en la calle. Me siento que refresco un poco. Bueno, que me alegro mucho de estas inercias nuevas, de apostar por el futuro y aquí lo estamos viendo. Y ha sido la pionera en ello. María y Antonio, gracias. Nada, muchas gracias Antonio. Mucha suerte. Top 5 jets, que son jets privados, que también hemos sido partners durante muchos años. Pacaso, nuestros anfitriones hoy, con su fantástica oficina, que antes era mi café preferido, café de du. Todos saben, porque les llamamos siempre para tomar un café, la reunión aquí. Y me parece muy bonito lo que se ha hecho de ese espacio. Así que Ignacio, la gente se esconde de mí. Yo os encuentro, yo veo. Por prestarnos vuestras instalaciones, por también ver el valor en el evento que estamos haciendo hoy. ¿Algunas palabras sobre Pacaso? Palabras, pero por Jesús. Quiero pedir perdón primero por la voz. Mucha fiesta. Ahora entiendo por qué el equipo me, cuando entró en la oficina, me preguntó, ¿Ay, no tienes frío aquí? Con el aire a 16 grados. Bueno, yo quiero dar las gracias por la bienvenida que nos ha dado la comunidad en Marbella. Es decir, desde que entramos en noviembre hasta ahora, todo lo que son agencias inmobiliarias, empresas relacionadas con el mundo inmobiliario, nos ha dado la bienvenida y nos ha tratado de ayudar en la medida de lo posible. Yo creo que ofrecer este espacio es una forma de agradecer y de dar de vuelta a la comunidad todo ese apoyo. Con lo cual, cuando Marina nos vino a visitar y nos preguntó, oye, podemos hacer un evento aquí, ni se dudó. Y quiero hacer extensiva esta invitación para cualquier tipo de evento que queráis tener aquí. Lo hablamos con todas las agencias, con Setare, me acuerdo que cualquier reunión, off-site, conferencia que queráis tener, aquí estamos. Yo, el modelo de Paca, si no lo voy a explicar, creo que os lo he explicado a todos alguna vez. Nosotros venimos aquí a traer un producto nuevo para que todas las agencias puedan vender en Marbella y para intentar traer clientes de todo el mundo a este paraíso que tenemos aquí. Así que muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Con la primera categoría, ¿todos listos? Sí. Vale. Mejor en calidad, en cuanto a promotora, tenemos la Sierra Atlanta State. ¿Ya llegaron? ¿Qué es lo que está aquí? No. ¿Están ahí de la reunión que es para un llegar a través? Inés, ¿verdad? Bueno, en la recuerdo. ¿Extra por? ¿Tenemos aquí en la recuerdo? Sí. Ale. Ahí estoy. En la recuerdo. Lo que hemos hecho en la recuerdo en cada categoría son los criterios y estos son los criterios que van a evaluar en vuestras presentaciones en jurados. Aquí nos voy a leer cada una, pero la construcción materiales y infraestructura. Aquí tenemos un listado parecido con el agregado de Otero. 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 Mejor. 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 Promotor. En la entrega del proyecto. Realidad versus expectativas. La totalidad de características. Prime Invest. Otero. Y Tomatesa. En la recuerdo. ¡Aplausos! Ahora tenemos las convencionales. ¡No, no, no, no! ¡Nunca puede ser! ¡No, no, no! 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 Mejor en excelencia al servicio al cliente. Tenemos Brujo TM. ¡Tribe el mes! 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 los criterios de expectativas siempre son super bonitos y cuando la persona entre obviamente bastantes veces hay una diferencia pero me lo han conseguido según las muchas nominaciones el mejor proyecto de obra nueva en valor inversión tenemos de secret y de unir más especial para nosotros de esta semana mejor compra the secret soul marbella El mejor arquitecto, Uy Paté. ¡Digga un poquito más! En particular, yo la verdad no tocamos mucho el mundo de arquitectura. Para mí es muy técnico, no lo conozco, pero ha tenido muchísima vocación, muchísimas nominaciones de empresas que no conocía. Nos tenemos a Uy Paté, Ismael Mérida. Mejor diseñador de inferiores, tenemos a Otero Desai. Y cuantas flores. Y ahí estamos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!